Bueno, hablábamos acerca, recién anticipábamos la información, comienza el éxodo de los argentinos hacia Chile y hay postales que se repiten, ¿no? Totalmente, a pesar de que pensábamos que no, que iba a bajar la cantidad de personas que iban a elegir ese país como destino de vacaciones, esto se producía ayer, imágenes que llegaban desde el Paso Internacional Cristo Redentor, esta no dice demasiado, pero sí hay algunas que ustedes van a ver que parecen postales de años anteriores, con colas, camiones y una gran cantidad de vehículos esperando para poder hacer el trámite y de esta manera poder pasar al vecino país. Pablo Narváez, delegado de Migraciones en Mendoza, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es la situación en Alta Montaña? Por allí nosotros tenemos un contacto fluido con las personas que se encuentran en Alta Montaña, nos envían mensajes. La percepción siempre cuando tenemos demora es que está colapsado. Seguro. Eso se lo puedo asegurar. La palabra colapsa. Sí, sí. Fácilmente. Pero también es una realidad que ha habido momentos, y no hace mucho tiempo, que ha habido colapso. ¿Cuál es la situación, Narváez? Bueno, debemos señalar que a partir de la implementación del sistema integrado para pasar al vecino país hace dos años, los tiempos han ido bajando. Hemos ido perfeccionando el trabajo y hoy día podemos decir que en estos momentos la demora para pasar a Chile son solamente de 30 minutos. Lo que se habló de colapso en el día de ayer, tenemos que tener en cuenta que antes de ayer por una luz de agua y barro estuvo el paso cerrado y esto provocó la acumulación tanto de camiones como de vehículos particulares. Después se permitió un tránsito fluido de los camiones, pero a su vez escalonado para permitir que el ciudadano, para que el turista, para el que vaya a visitar el vecino país, pueda cruzar con mayor facilidad transitando la ruta. Un cuello de botella. Exactamente, son operativos que se hacen siempre en migraciones cuando pasan estas situaciones de cortes transitorios. Pero además hay días en los que hay mayor tránsito, nosotros siempre vemos la estadística que nos manda Gendarmería y por ejemplo, habitualmente el 29, el 30 de diciembre son días en los que pasa mucha gente, que algunos van de vacaciones y hay otros que van solamente a pasar el año nuevo. De una escapada. A ver, tenemos la particularidad que este año, tanto Navidad como Año Nuevo, cae viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces la gente aprovecha estos cuatro días para hacerse unas minis vacaciones o una escapada, visitar a algún familiar. Lo que debemos señalar, que yo lo he escuchado varias veces, es que el flujo al país vecino de salida ha disminuido alrededor de un 20, un 25% en lo que es diciembre y ha aumentado el ingreso de turistas chilenos entre un 10 y un 15%. ¿Ya tienen certezas de cuántos argentinos van a pasar hacia el país trasandino y alguna estimación para este fin de semana? La misma que venimos manejando, lo que te puedo decir a ciencia cierta, datos exactos, que hasta el 20 de diciembre han pasado 212.000 turistas hacia Chile, en el mes de diciembre solamente, contra casi 297.000 turistas en la misma fecha del año pasado. ¿Se encuentran con problemas de documentación? ¿Gente que no sabía y que fue con el niño de 8 años y no hizo la renovación del DNI? Son los casos muy particulares. La gente ya está acostumbrada, ya está bien informada, pero bueno, lo vamos a recordar. Si los hijos son mayores de edad, solamente el DNI o el pasaporte. Si son menores de edad, el último DNI, en el mismo DNI puede constatar los datos filiatorios con los padres. O sea que en ese caso, si tienen el último DNI, no hace falta la partida de nacimiento. Si ahí no contan los datos filiatorios, sí hace falta la partida de nacimiento, la original o la legalizada. Si falta alguno de los padres, ya sea por defunción, el acta de defunción del padre fallecido, si falta porque no viaja, la autorización legalizada y actualizada, porque por ahí se hacen por periodos determinados de tiempo y están vencidas. Hay que fijarse ese dato. Hay que fijarse esa fecha. Aún si están en matrimonio. Aún si están en matrimonio. Esto se puede hacer tanto en migraciones, en la delegación Mendoza, en la calle San Juan 221. Se puede hacer ante un escribano público. También, si viaja el menor solo, bueno, el documento o el pasaporte, la autorización de ambos padres y la partida de nacimiento también o el documento que contenga los datos filiatorios con esos padres que autorizan. Que se puede hacer también en el móvil judicial. Exactamente. Que nosotros estamos todo el tiempo difundiendo, que está pasando por diferentes plazas de Mendoza. Bueno, usted nos decía, no son demasiado los casos en los que las personas se tienen que volver. Una vez que llegó allá y no tiene el documento actualizado, directamente no puede pasar. No puede pasar porque nosotros, bueno, en migraciones no podemos constatar la relación filial del padre y la madre con el menor. ¿Y los documentos viejos suelen tratar de pasar con el documento verde? No, no, ya no existen los documentos verdes, pero podemos haber tenido algún caso de alguna persona mayor. Algún despistado. Algún despistado. Con el CEBA somos despistados. Seguro. Por eso somos de 100. Seguro que llegamos. Seguro que en la libreta sí. Me quedo con esto que decía, usted habla de una demora de media hora. ¿Descartan la posibilidad de que en esta temporada haya colas de 2, 4, 6 horas? Sí, totalmente. Nosotros estamos trabajando con un número en este momento de 6 casillas a la entrada y 10 a la salida. No, al revés, 6 a la salida y 10 a la entrada, pero tenemos guardias pasivas de 4, 6 agentes que ser necesario inmediatamente ocupan su puesto de trabajo, entonces hacemos más fluido el tránsito. ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho? ¿Cuánto? Hemos estado en momentos sin demora y con demoras de 10, 15 minutos. Pero 30 minutos desde que uno empieza el trámite hasta que lo termine. Por ahí nosotros decimos demoras de 30 minutos, es lo que nos dicen los organismos oficiales, pero después cuánto tiempo se pasó la persona haciendo cola para llegar hasta el lugar del trámite. No, 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 no hay problema. Lo van a ir a buscar la gente, se enoja mucho. No, de hecho, esta tarde me estoy yendo para el paso para corroborar que la fila y agilizar también y poder dar una mano, es de que estos datos, pero es así, es una demora muy mínima. Usted menciona el sistema integrado que se implementa hace dos años, bueno, allí vemos que en cada casilla hay personal de Argentina y de Chile de distintos organismos, pero de alguna manera cuando llega a la aduana, ahí vemos que se produce, digamos, una demora en la atención al público. ¿Puede ser que haya menos personal de aduana que dispone la gente de saneamiento, del saco, del servicio alimentario? No, no necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que por ahí el trámite es un poquito más largo, un poquito más engorroso porque tienen que controlar el vehículo, tienen que controlar las cargas, entonces por ahí no solamente es llenar una declaración jurada como en el caso migratorio y controlar los documentos en condiciones, sino que bueno, aparte de eso, aduanas hace un análisis más exhaustivo. Igual este año no nos van a tener que controlar tanto los argentinos cuando volvamos, ¿eh? No sé si van a venir tan cargados los vehículos como años anteriores. Le agradecemos muchísimo la información, muy amable.